¡Homelia! Al fin tenemos el aumento de nivel para el mundo de Brains, ya se nos llegó el día, así que hoy vamos a ver qué cartas nuevas nos van a estar dando. Y también recuerden que hay muchas gemitas. Hola, que tal vez se van aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como ya había mencionado, ya se aumentó el nivel de 30-35, pero además también tenemos nuevas misiones para habilidades. Tenemos varias nuevas habilidades, cambio de nivel para los dos Yu-Gi y Chas, generación de héroes, que es la habilidad que te añade 15 héroes elementales al extra deck. Era la habilidad que habíamos visto filtrada, pero ahora sí ya sabemos que te obliga a tener a los monstruos Vanillas. Y eso es para Jaiden y los dos Jaidens. Y también tenemos Sacrificio de Neos, porque obviamente necesitamos más habilidades para los héroes. Lo que se me hace bien raro es, o sea, por ejemplo esta, necesitas un sacrificio menos para la invocación normal de héroe elemental Neos. Digo, yo sé que no tienen ninguna restricción, así como las otras, pero oye, hay otra habilidad que me lo permite invocar sin sacrificar. Entonces, está un poco raro cómo están poniendo ahorita las habilidades. Pero bueno, vámonos a lo que es del video. Vámonos a ver las nuevas cartas que traen los personajes. Pero antes de empezar, quería agradecerles muchísimo porque el video de ayer tuvo un muy buen apoyo. Muchísimas gracias a todo el mundo. Gracias también por dejar sus comentarios de qué cartas creen que deberían de ser baneadas. Quieren ver las predicciones de Vanillas, links en la descripción. Y también agradecer a todo el mundo porque se ha suscrito al canal. Es un enorme apoyo que están haciendo al contenido. Vale, ahora sí, vámonos a las cartas. Vámonos primero con Varys, el último personaje. El personaje que está ahorita en el evento. Y nos está dando una nueva carta por dos. El Link 3, Dragón Triple Explosión. Necesitas dos o más monstruos, excepto fichas. Entonces, es genérico, lo puedes usar sin cohetes. Una vez por turno, durante el damage, cuando es activada una carta mágica de trampa o efecto de monstruo, efecto rápido, puedes negar la activación. Y sin coste, ¿eh? Lo malo es que nada más es durante el damage step. Entonces, no piensen que van a poder negar cualquier cosa. No, solamente durante el damage. Es decir, la mayoría de las cartas que cambian el ataque y la defensa. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de penetración. Durante tu main phase, excepto en el turno en el que esta carta fue invocada de modo especial, puedes sacrificar esta carta y después seleccionar un monstruo de Link 2 o menor en tu cementerio. Invocala de modo especial. Y después puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo dragón de nivel 4 o menor. Entonces, pues está bien, no tiene efectos negativos. Te puede hacer jugabilidad con tus links. Pues entonces, ahorita vamos a decir cuáles creo que son los más importantes a subir. Pero bueno, vámonos entonces con Blue Angel. La cual ahora nos da la tercera copia de su Bromestrella Corazón Carmesín. Pero aparte nos da una copia de Escenario Iluminado Bromestrella. Una muy buena carta, la cual hace más daño cada vez que tus Bromestrellas hacen daño. Una carta esencial para el deck. Y también recordarles que esta carta ya está limitada a 1. Ya desde un principio lo anunciaron. Entonces, ya ahora las Bromestrellas no pueden llevar ninguna otra carta limitada a 1. Pero bueno, no sé si actualmente llevaban alguna. Vale, nos pasamos al personaje de Gore. Y este nos da 2 nuevos links. Bueno, un link, 2 copias. El logro de la destrucción. Un link, 4. Este no es genérico, por supuesto, ya que necesitas 2 o más monstruos Goukis. Y dice, la primera vez que cada monstruo al que apunte esta carta fuera a ser destruida en batalla. Cada turno no es destruido. Pero en tu main face puedes activar este efecto. Por el resto de tu turno no puedes invocar monstruos de modo especial. Excepto monstruos Goukis. Y además tu adversario invoca de modo especial 1 o 2 monstruos desde su cementerio. Y después tú invocas de modo especial hasta esa cantidad de monstruos Goukis. Que no sean de enlace desde tu cementerio. A una o más zonas a las que apunte esta carta. Uy, lo malo es que no vas a poder apuntar a una sola zona. Así que está muy nerfeado para lo que es DL. Vale, entonces sí. No está tan guapo. Yo creo que el mejor DL en 4 es el negador. Va, nos pasamos entonces a Soulborner. Y este nos da 2 copias de el Exit Salamangrande Dragón Ardiente. Este también es un monstruo genérico. Solamente necesitas 2 monstruos de nivel 4. Y lo que hace es que si fuera a ser destruida en batalla o por efecto de una carta. Desacopla un material de ella en su lugar. Durante la Battle Phase. Si esta carta no tiene materiales. Efecto rápido. Puedes invocar de modo especial desde tu extra deck. Un monstruo Exit Salamangrande. Usando esta carta boca arriba que controlas como material. Se trata como una invocación Exit. Y se transfieren los materiales. Bla, bla, bla. Solo puedes usar cada efecto de esta una vez por turno. Y si esta carta es invocada por Exit. Usando a esta misma como material. Puedes destruir un monstruo que controle tu adversario. Entonces. Nos están dando 2 copias. Precisamente para que hagas tú un Exit 4. Le quites los materiales. Y luego durante la Battle Phase. Cualquier Battle Phase. Puedes invocar al otro Exit encima de esta. A la otra copia. Y ya con eso destruir un monstruo al adversario. Así que muy bueno. Y como dije. Genérico. Solamente necesitas las 2 copias de esta cosa. Y listo. Vale. Y nos vamos entonces al protagonista. Playmaker. El cual nos da una copia del codificador hablador. El cual fue un regalo de Konami. Entonces ya tenemos 2 copias creo. Y también tenemos el enlace curivo. Al fin. Yo juraba que iban a sacar primero el Spider Link. Pero bueno. Este es medio genérico. Se puede hacer con cualquier monstruo de nivel 1. Y cuando un monstruo adversario declara un ataque. Se sacrifica a sí misma. Para cambiar el ataque de ese monstruo a 0. Hasta el final de su turno. Lo único malo es que como se sacrifica. Como hay cambio de monstruos en tu campo. Tu adversario puede detener el ataque. Pero bueno. Si esa carta está en tu cementerio. De efecto rápido. Puede sacrificar un monstruo de nivel 1. E invocar esta carta de modo especial. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces. Está muy bien para todos los decks que tengan niveles 1. Especialmente si tienes varios. Porque puedes estarlo reviviendo a cada rato. Y ya si necesitas un monstruo civerso. Y tu deck no es civerso. Este güey ya te cumple con esa condición. Entonces está muy bien. Y ahora si nos vamos a. Cuáles creo que son los mejores para subir. Cuáles creo que deberían de subir primero. Pero primero que nada. Yo creo que Soul Burner. Sí. Porque es el monstruo más genérico. Y el más útil. No sé por qué se me tardo tanto en cargar. Pero sí. Este es el monstruo más útil que hay. Genéricamente hablando. Por supuesto. Ya que si tienes Goukis. O si tienes Trickstars. Pues tal vez te convenga alguno de ellos. Bueno. Que Goukis no sé qué tanto se va a usar. Pero Trickstars sí o sí quieres. En tu campo. Pero sí. Son específicos de esos arquetipos. Entonces este es el más genérico. Y luego estoy entre el Linkuribo. Y el otro Link de este wey. Yo creo que el Linkuribo. Ya que es nivel 1. Digo. Obviamente ahorita no hay tantos decks con niveles 1. Con el que te pueda servir tirar ese monstruo al cementerio. Porque acá siempre es para lo que se usa el Linkuribo en sí. Para tirar al monstruo de nivel 1 al cementerio. Pero sí. Este a futuro puede dar más jugabilidad. Y ya. El otro. Desgraciadamente. Como es un negador de Damage Step. Pues no puede hacer mucho. Pero sí tiene daño en penetración. Entonces. Podría ser buenas jugadas para los Links. Y bueno. Aparte de todo. Las 450 gemas por cada personaje. Hacen creo que 2250. Corríganme si me equivoco. Así que son una muy buena cantidad de gemitas. Vale. Díganme ustedes que opinan sobre las cartas. Y también díganme cuáles son los primeros que ustedes van a subir. Bueno. En parte sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!